Bien, ahora están las dos que por venir. La primera mitad de votre grado, como sabéis, es un conjunto de reuniones que hemos probado dos meses, hemos conseguido el servicio para todo el año 2024, por lo cual, pues, cada tres semanas, o sea, cada mes, y la tercera semana aproximadamente, está pautada y nos informan. Yo también he animado a que compartáis cualquier charla, cualquier cosa que os guste o sea, que sea en internet que veáis vosotros, pues, participamos para poder, pues, en este caso, Álvaro Avenida, nosotros hoy, trabaja conmigo en la empresa, y, bueno, hay un tema muy actual, que es el, un tema que queda un poquito más detenido, los nuevos temas para hacer, páginas más, en lugar. Eh, recordad que la mitad que está partida por Clomas, que es un podcasting que, no os duda, hace una serie de horas más eficiente y que está más potente para poder trabajar con nuestras páginas web. Eh, hemos terminado con ello, así que, pues, el mes que viene, a ver si alguien se quiere animar. Eh, mientras tanto, pues, bueno, la tercera semana, la tercera semana, y aparte está la WordCamp, que son un evento que se hace, anualmente, organizado por la 비�unas General de forma regional, y la siguiente, a estos redes sociales, el de diciembre del grupo de marzo, animado, porque nosotros, vamos. Nosotros vamos unos cuantos por aquí, y tenemos buenas tiendras, acá en Madrid, ahí a Verde. Y, de hecho, esa web en La Vozca y La Vozca en la primera, los propias vozca en la junio del hotel, o sea que está todo muy a mano. Eh, en Abril está la vozca en Chiquilana, está todavía ahí pendiente, pero bono. todo dentro y nada así que si queréis Bueno, aquí estamos A los que estáis siguiendo Por Youtube Las preguntas para que vayáis Si nada más Un paso con la voz Y después de la discusión Sí, sí, cuando queda Bueno, pues A mí me contienen Y es que la innovación Requiere tener el valor De desprenderse de la tercera Esta frase me gusta mucho por dos La primera Porque hablan muy bien de innovación Como una forma de evolucionar La segunda porque trata muy bien el tema de Desprenderse de la tercera No pasa a mí, no pasa mucho Que al final no he vestido nada más allá De lo que no funciona Porque para qué, si ya no funciona Incluso si algo no es vos, preferimos muchas veces Que lo pruebe de otro, porque vamos a nosotros Esto resume al final Mucho lo que hay en los fines Al final son Una forma nueva de adaptación En la que Se nos plantean Diferentes soluciones A problemas que aparentemente No eran muy complicados De resolver Antes de ponerlo con el tema Que te presento Me llamo Álvaro Álvaro López Álvaro López Y Álvaro López Para cuando me regañaban mis padres Y trabajo en el marketing Como diseñador Antes que comiense publicista Y sobre todo La gente me dedico Al tema de prototipadoras Y luego Maquetando Sobre todo Pues darle un poco el camino A la web Y enfrentarme a retos Como puede ser Que te llega un cliente Con un producto super extraño No sabes por donde lo va a pillar Y al final Pues lo acabas resolviendo O incluso cuando te pones Maquetas Piensas Álvaro Podría haber hecho Este diseño un poquito más simple Que te ha motivado un poquito Pero se saca El tema de la blogging Surgió porque Un día estando en la oficina David Me comentó Que bueno Que había seleccionado Esta nueva tecnología Que era muy nueva Y íbamos a probar A ver que tal Yo al principio Pues me noté Un poco reticente Porque al final Había un modelo Que me gustaba Y a raíz de Bueno De probar Y vamos a ver que tal Salieron muchas cosas buenas Pero también había Algunas cosas Que nos faltaban Un poquito de maduración En cuanto a la plataforma De cosas que no funcionaban Cosas que Sí que mejoraban Pero era diferente Así que bueno De todas formas Lo vamos a ver ahora Así que los blogging Siguen un poco Este tipo de proceso Es decir Un usuario Entra a una página Y esa página Está construida Con template O plantilla No tenemos que pensar Que una plantilla Simplemente En el modo más de diseño Como cuando te descargas Una plantilla de internet Que le cambian La fotografía El texto y demás No Una plantilla En blockchain Se define Como una jerarquía De contenido Es decir Por ejemplo Podríamos poner El menú El contenido Y el footer A eso se refiere Con una plantilla Esa plantilla A su vez Está construida Por bloques Que los conocemos todos Y por estilos Que los estilos Al final son Estilos globales En línea de diseño Y se define A través de tipografía De colores Estilos de botones Etcétera Lo ponemos Con un ejemplo plástico Carlos Entra en una página Esa página Está construida A través De una plantilla Que en este caso Por ejemplo Sería El header El contenido Y el pie de página Esto estaría Construido Con un bloque Y los estilos Serían Los valores Corporativos La tipografía Y demás Lo que hemos comentado La principal diferencia Que tenemos Respecto al Classic theme Es sobre todo Esta parte No olvidamos Del personalizador Y todo lo que hagamos En cuanto a diseño Lo tenemos Aquí simplificado Vamos a hablar un poquito De los diferentes Apartados que tenemos En primer lugar Tenemos la navegación Que la navegación Es muy fácil Es simplemente Como si hablásemos Del tema De menú Y estilo Para mí Los estilos Es una de las cosas Más interesantes Y a mí como diseñador La que más me toca Y es que con los estilos Lo que podemos conseguir Es que Estamos maquetando A raíz O sea Estamos definiendo Los estilos Y estamos viendo El contenido Que hay En la página web De la otra forma Muchas veces poníamos Bueno Quiero que sea La fuente de robots Que esté al 18 Que esté en un color azul De esta forma Lo estamos viendo Entonces Nos viene genial Para definir todo También nos da Muchas opciones Tema de por ejemplo Fotografía De bueno Quiero que todas Las fotografías Que estén en mi web Tengan Bordecitos O quiero que Todos los botones Tengan este estilo Se dan muchas cosas Que a los diseñadores No vienen muy bien Si no sabemos Muchísimo código Y tenemos que depender Siempre De un desarrollador Que nos ayude Con el proceso Entonces Os enseño un poquito Y os convenzo También varias ventajas Que yo encuentro En este tipo De De modo De Definir los estilos Una de las principales Que podemos definir Diferentes estilos Dentro de una misma página Imaginaros que un cliente Por el Black Friday En vez de querer Un fondo blanco De su página web Quiere tenerlo negro O incluso Si creamos Esta misma página web Y no sabe muy bien Que colores vamos a escoger Porque directamente Podemos definir Estilos predeterminados Para que con un clip Directamente Se nos cambie Totalmente El tema de la página Todo esto sirve también Muy bien Para testear Si tampoco Es una web Que tiene mucha importancia O si estamos Indecisos Con diferentes formatos No Pero me refiero Si al final No pasamos Por ese proceso De De Hacer el prototipo Por ejemplo Cosillas que Podemos ver Dentro del tema Del estilo Nos encontramos Por ejemplo El tema De las tipografías Que hemos comentado Otra cosa Muy chula Que tiene Es que Directamente Podemos subir Nuestras propias Tipografías No necesito De un desarrollador Que me ayude A subirlas Simplemente Aquí Nada más Que o la cojo De google phone O directamente La subo Desde mi ordenador Medio igual Podemos Ponerle radio Tema de widget También podemos Ya definirlos Y que siempre Salgan por determinado Si Si Al final La principal ventaja Que yo veo Esto Es que No necesitas Tanto código Para hacer las cosas Más cosillas En cuanto a Las páginas Simplemente Podremos Un poco Urreles Y ver las que tenemos Y también tenemos Las plantillas Que las plantillas Es lo que hemos comentado Antes Que establecemos Un poco El orden y la jerarquía De los elementos Que va a llevar Una página Las más usuales Que siempre se suelen Definir En este tipo De forma de maquetar Pues el home Las páginas El blog Y la entrada Creo que bueno Que luego cada uno Definir sus páginas Dependientemente De esto Porque cada web De su padre Y su madre Y tiene diferentes necesidades Y luego tenemos También los patrones Esto también Es muy interesante Porque nos permite Organizar muy bien Todo lo que es Este tema Para la gente Que entrega una web Por ejemplo Y el cliente Se va a encargar De administrarla O incluso Cuando el diseñador Se lo da A marketing Para que cree Contenido Y demás Esto le sirve De mucha ayuda Porque directamente Está viendo De una forma visual Todos los patrones Que hay Lo está dividiendo En diferentes carpetas Es decir Si por ejemplo Tenemos diferentes Cáceres Y las diferentes Formas de poner Un formulario Es que lo van a encontrar Aquí de forma muy fácil En el Classic Team Pues tenemos el problema De que estamos viendo Simplemente los nombres No estamos viendo Ni cómo son Y no lo estamos ordenando De ninguna forma Principales ventajas Que yo le veo A este tipo De maquetar la web La primera Mejora de la maquetación Sin código Yo que soy un diseñador Y sé hasta dónde Puedo llegar En cuanto A términos Más de desarrollo Y demás Me viene genial Porque hay cosas Muy sencillas Que realmente Se resuelven con esto La visibilidad de elementos Como habéis visto Yo puedo directamente Editar una cabecera O editar un footer Cuando estoy viendo El contexto No tengo que irme A verlo independientemente Entonces directamente Es que lo estoy viendo Como está quedando No tengo que darle Muchas vueltas El fomento de los patrones Como hemos visto De mucha ayuda Los cambios sincronizados Como hemos visto Con los estilos Que directamente Podemos cambiar Absolutamente todo De forma global Y la web Es más rápida Al final Si hay más o menos código La web va más rápida Necesitamos incluso menos plugin Y no irá también más rápida Incluso inconvenientes Que de eso también No hemos encontrado Y bastantes Mi compañera Como que hay Porque si es verdad Que es una tecnología Muy nueva Y bueno Necesita un proceso De maduración Y aunque tiene cosas Muy interesantes Pues no está del todo Para que Para que tú puedas Hacer las cosas Libremente Y sin ninguna complicación Entonces una de las complicaciones Que nosotros no hemos encontrado Es que no todos los constructores De páginas Están acostumbrados A esta nueva tecnología A mí por ejemplo Me gusta mucho trabajar Con Generate Blog Y cuando lo metía En esta nueva tecnología Petaba Incluso con Spectra También No sé si alguien Ha trabajado con Spectra Pues petaba Incluso para el response Y demás Tampoco es que me hiciese Mucha gracia Entonces siempre prefiero El Generate Blog Pero claro Ya el Generate Blog Se lo rompía Y demás Entonces estaba un poco En un poco de bucle Entonces hace falta Un poquito de maduración A esto Y para que también Todo lo que son Los constructores de páginas Puedan adaptarse A esta nueva tecnología Luego nos encontramos También un poco De complejidad En el proceso Tú entras a la página Y no sabes Que tienes que hacer No es tan Es intuitivo Cuando sabes Que hay que hacer Pero hay muchos problemas Un problema Muy común Y se comenta mucho También en las redes Es que todo el mundo Llega Poniendo el contenido Y las plantillas Y demás En el mismo sitio Mal Es decir Hay que diferenciar Lo que es una plantilla Y lo que es el contenido Que va a ir dentro De esa plantilla Y mucha gente Lo que hace es mezclar Si yo por ejemplo Tengo una página Sobre nosotros Y el contenido De esa página Si lo meto a la plantilla Y la plantilla Que sería la página Cuando nos vamos Al contacto No aparece otra vez La información Sobre nosotros Porque el contenido Lo hemos metido Dentro de la plantilla Entonces ahí Tienes que tener muy claro Que se diferenciar Que se diferencian Esas dos cosas Porque si no La puedes liar No sabes dónde viene el error Una cosa llega a la otra Y llegaba agobiando Lo que me pasó A mí al principio Luego también Poca discusión de información Porque tampoco un tema Del que se hable mucho Y para eso estamos Hoy aquí Para hablar Y sobre todo Otra cosa que he notado Es más Que este Blog thing Están enfocados Los usuarios Que no tienen tampoco Mucho conocimiento Sobre hacer páginas web Ya que hay muchas cosas Que desde el punto de vista De desarrollo Y de la complejidad Que nosotros Muchas veces queremos Darle a la web No está del todo O bien accesible O que O que se sepa Dónde está Y demás Entonces Así que Yo diría que Está mucho más enfocado A la gente Que no toca código A la que sí toca código Porque le va a ser Mucho más complicado Vamos un poquillo Las cosas que tiene esto De lo que hemos comentado Por ejemplo En las plantillas Tenemos aquí Diferentes Tipos Ya podemos editarla Según lo que nosotros queramos Añadir Incluso los patrones Que a mí personalmente De una de las cosas Que más me gusta Que es que Directamente Lo tenemos aquí Creado por carpeta Incluso si queramos Crear uno Es que podemos Organizarlo Podemos sincronizarlo Que no Que sí ¿Qué es sincronizado? Sincronizado Se refiere Que cuando tú Crees el patrón Y lo pones En una página Si quieres cambiar Ese patrón Se te va a cambiar En todas las páginas Si no lo sincronizas Directamente Carga el patrón Y tú puedes Independientemente Editar ese patrón Si queremos Si queremos Por ejemplo Algo reutilizable Lo sincronizado Si queremos Simplemente Por ejemplo Cargar una plantilla De cómo queremos Que aparezcan Si queremos Cargar un patrón Que sea Simplemente Yo que sé Dos columnas Una texto Y una foto Pues ahí Le tenemos que quitar La opción De sincronizado Para que podamos Editar luego Libremente Una cosa también Muy chula Que tiene El blog El tema De administrar Bueno De administrar De maquetar El tema De los productos De QoCommerce Y es que al final Al menos En el proceso Que yo sigo Con mis desarrolladores Es que yo les mando Un diseño Y ellos tienen Que ir maquetándolo Tienen que ir Trabajándolo Sobre el resto Uff Es otro paso Si lo puedo hacer yo Y puedo ya tocar Los colores Que yo quiero Y demás Pues es que me ahorro Entonces Puedo eso Coger Y cambiar El tema De títulos Fuentes El tema De los espacios Moverlo Arrastrarlo Quitarlo Todo esto Me viene genial Porque no he citado Ningún código Para poder hacerlo Esto viene con Un commerce No es que se le activa Una opción Del beta No es que se le activa Creo que ¿Dónde activas la opción? En ajustes De Goomer En características Tienes La opción Beta De diseñar ¿Que no es con el Goomer No, no Ya va directamente Con el blog aquí por ejemplo tenemos ya está la plantilla de la página de inicio que tenemos cabecera contenido pie de página el contenido ya lo quitaremos directamente en una pestañita de estas de arriba que pone editar página de lo que es aquí esto lo comentaba de lo de error que muchas veces todo esto se mete directamente en la plantilla y ahí es cuando ya el amor ya esa es toda la plantilla le definimos un poco que lo que queremos que se muestre siempre ya el contenido lo hacemos dentro de la opción de editar la página de exacto si por ejemplo quiero poner un encabezado con lo que haré será crear un elemento que sea el encabezado y directamente siempre se te va a cargar ya le pones tú los elementos dinámicos y demás para que se conecte pero ya siempre te lo va a coger lo guay por eso que no tenemos que crear el elemento y tener que irnos a otra ventana a verlo sino que aquí directamente lo estamos viendo en contexto cuando nos pongamos a maquetar lo sí y no es decir los patrones si es por eso los patrones realmente son elementos que van a ir dentro de un contenido y cuando crear la plantilla se refiere a esto a la jerarquía es decir si yo por ejemplo quiero cargar un encabezado el encabezado siempre lo voy a poner en la plantilla porque si no cuando yo me ponga editar la página tengo que poner no sé qué poner el patrón del encabezado si lo podemos poner automáticamente y cuando creamos una nueva página ya no lo va a crear por eso que tenemos automáticamente automatizado si quieres crear la típica cabecera que es una página con el título de la página encima eso se haría en esto se haría aquí es decir ya te ponías tú hacer pues tú contenedor tuve este problema más que le pongo no sé qué y ya lo haría aquí pero siempre dentro de lo que es la plantilla sí a vueltas se implementa se van a cargar la cosa y es un vistazo lo que está haciendo ahora lo que presentó es el tema ahí tienes los bloques de parte del tema y puedes poner navegación difícil encontrar el sitio el título el extracto lo que hemos volado es de este sí imagínate que quieras poner un título y un extracto y luego puedes poner el texto pues lo puedes poner en bloques digamos vamos yo soy un simple en la ¿qué? ¿qué? el 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 apper el 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 ¿Cómo que ese junta de... Explícame. ¿Qué acabo de decir? No, estamos en 6.4. No, yo estoy... Sí. Luego yo la he... Y me venía diciendo, en un golpe 6-6, vendrá todo el editor. ¿O no? Sí, ya te lo diré. Y no viene el asistinto de rebote. Desde el punto de vista de diseño y de maquetación y demás, ¿tú qué opinas? ¿Y cómo ves o hasta qué punto ves inteligente que cualquier usuario, desde el propio editor del contenido, pueda modificar cualquier parte de la web? A ver, yo como diseñador y como persona que luego entrega la web y la gente luego hace lo que quiera con ella, lo veo bien cuando se le da una buena formación. Ya depende del uso que quieras darle. Ahí, por ejemplo, me facilita mucho el trabajo por eso, porque para explicarle a los clientes si le hace falta cambiar alguna cosilla o algo, ellos saben de forma muy accesible que pueden hacerlo. ¿Problema? Que pueden hacerlo. Entonces, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. A mí personalmente me gusta bastante porque es mucho más accesible y si tienes quizá el miedo de perder clientes y demás, o perder gente que pueda solicitarte ayuda al ser un tema más de desarrollo, no me daría miedo porque al final tú eres profesional, sabes que haces tu trabajo como nos ven de madre y no me daría miedo. No, pero yo pienso que no cualquiera se mete ahí y empieza a... No, y el gusto que se llegara. Si los programas han jugado de genial... Que se mete ahí y se ha jugado con eso... No, no, no lo digo tanto por la parte de diseño puro y duro, ¿vale? Porque al final, o sea, obviamente no te vas a poner a cambiar los colores y todo, por eso están las plantillas de produjo vestido y demás, sino por el hecho de darle la posibilidad de que en una página concreta alguien decida que no hay una cabecera. ¿Pero no podías poner restricciones al usuario? Sí, pero tú lo has hecho, ¿no? Porque yo no conozca a nadie. No tengo clientes, con lo cual no... Vale, no, pero no sé, hombre, sí que tienes... O sea, me puedo poner restricciones a mí mismo, pero no es divertido. No sé, yo... Por eso lanzo... Pero guay es que estos se van a encontrar guay mis interpretados. Por eso lo pregunto, porque leyendo lo que estoy leyendo, tiene un poco de feedback para... De hecho, tú siempre le ofrecen lo mejor. Le dices, mira, esto lo mejor sería que estés... El momento muchas veces en el que abres tu web para que la gente pueda entrar, y ahí la gente puede hacer lo que quiera, y puede decir misa, y hay gente que lo coge muy bien y dice, vale, te entiendo, te comprendo, me gusta, vamos a hacerla así, o te entiendo, te comprendo, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Yo también, el trabajo de los diseñadores es un poco también... Gracias, perdón. A ver, le marcas tú... O en un equipo ya editorial, además, que si te está haciendo contenido, entonces te dice, oye, pues dame recursos para que yo pueda trabajar. Vamos, así como en equipos pequeños, pues, que es un cliente chiquitillo, no se pone a cambiar. Sí, 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 eso lo pecan un poco de... Hace dos años, ya todo el mundo. Bueno, en una de las mitas que hicimos hace un montón de tiempo, ya lo hablamos, que el modelo de negocio de las empresas, digamos, que hacen diseño o los que maquetaban, o no sé cómo explicarlo, iba a cambiarte porque tú antes creabas un tema, y al final lo que hacías era que, o sea, bloqueabas entre comillas al usuario, porque el usuario no podía tocar el tema, y que ahora el negocio no era crear los temas, que también, ¿vale?, sino crear todos los contenidos que hay dentro del tema. Es decir, que si tú lanzas un tema nuevo, digamos, las nuevas actualizaciones sean, meterle más templates, meterle más patrones, meterle más elementos, y el negocio está ahí. Es decir, en darle más valor al tema, no tanto visual, sino por el volumen de datos, o sea, por ejemplo, una de las nuevas cosas que vendrán también es el tema de que los formularios serán nativos en WordPress. Ahora que hacen templates, ahora que hacen patrones, ahora que hacen todo. Entiendo que va por ahí. De hecho, hay una cosa muy interesante que yo he visto a raíz del tema de los patrones, por ejemplo, lo mencionaba, era que, por ejemplo, imagínate que nosotros entregamos una web de, no sé, alguien que vende servicios, imagínate, una que hace manicura de uñas. Pues directamente, si a los patrones le ponemos diferentes recursos que utilizan los diferentes servicios que hemos utilizado ya, cuando esa persona quiera crear un nuevo servicio, tiene ya las plantillas ya hechas, así que se le va a resultar mucho más fácil. Entonces, por esa parte es muy interesante por eso, porque luego tiene la gente la facilidad. Incluso gente del equipo, que luego quiere meter cosas de marketing, no va a depender tanto ni de diseño ni de desarrollo, porque directamente es que va a tener la plantilla aquí. Entonces ya esa persona que se encargue, pues ya decirá qué patrón le viene mejor a cada uno de los aspectos de la página. Bueno, vamos a un cajú. A ver si me aprendí la lección. A ver. Pero espera. Hay un que si con media hora le hubieran dado un poquillo de chichar. De coa, venga. Vamos a romper la botella. Si no, 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 no. No, pero sobre todo, a ver, si quiero grano a la plantilla, grano a la plantilla, ¿eh? O sea, si quiere empezar ya a cacharrer pronto, como cuando la activa o... Cambia el diseño, por ejemplo, de la entrada. Venga. Instalad y ven. No, 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 no. No, 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 no. De por sí no es activo, o sea, ya viene. Con el mínimo. De quitamos un bot de nuevo y ya viene así. Y esto está por trabajar lo que no es un nuevo de las que quieren ganar dinero. Nosotros... Yo tengo clientes que hace un año y medio les obligué a... Qué raro, qué raro. Sí, qué raro, qué raro, y ahora me lo están agradeciendo. Y no les gustó, porque era, obviamente, me lo obligué porque era relativamente fácil acceder el diseño y todo con bloques. Está hecho con los vellos, se ve tanto que todo es una maravilla. A ver si el diseño lo hiciste fuera. No, no lo hice. A una agencia, pero que me refiero que como tenía que rehacer todo, obviamente decidís que si queréis que hacer el tema entero, ya no lo hagáis por un tema clásico. Sí. Y ahora, obviamente, es súper sencillo hacer todo. Sí, quien lo tiene, yo también como alguien lo tiene. Quien lo tiene, lo que hace. Porque si se mete, tiene una gran forma, un texto, una palabra, una clase. Y si yo tengo astra en Google, eso, ¿ahora qué? ¿Qué me pasa? Pues que esto es un rato. Es lo que me va a pasar a mí. No tiene un bólogo natural en el tema, ¿no? ¿Cómo? Ahora creo que hay algo. Hay un previsualizador que no... O sea, pero que si yo voy a ver las 5 horas para poder modificar todo el tema adaptado... No, o soy yo. Tampoco es que 5 horas... O sea, no es... No es mala opción. No, no es mala opción. 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 Mejor es la opción. Si quieres... Podría que lo ir. Y hay para en real. A ver, esto tenía... Esto era el ritual, ¿no? O sea, tiene el ritual, ¿no? El campo por tema de secretos. ¿Esto? ¿Esto? es la misma y vale pues mira por defectos siempre te va para hacer una página de inicio de la plantilla de la página de inicio de la página blog y la entrada vale de hecho mira las plantillas ya nos encontramos aquí todas las que tenemos también una de las cosas que primero tenemos que hacer es editar los estilos que después tema de la tipografía y demás que hemos enseñado antes pues cambiamos esto por ejemplo lo que haremos así tenemos otra tipografía si mira esto lo tenemos por ejemplo lo que es el diseño aquí y aquí directamente ya tendríamos los botones tendrás que tener que estar uno a uno pues cambiando que eso al final cansa un poquito el joven creo que sí bueno usted si de hecho en alguna web si lo hemos hecho el hecho de pero aquí no puede en la misma no y no 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 pero eso es muy básico pero lo he dicho pero eso tiene que ser por abuelo y aquí puesto podemos definir podemos definir aquí también los diferentes y luego ya no ven nos pongamos maquetas lo primero que haremos será mirar la plantilla para que esté como nosotros queramos que lo podemos hacer necesitar sitio yo cuando queramos editar el contenido que va a ir dentro en editar la página ya pues nos liamos a poner bloques textos y demás el de bloques y es verdad que para los no diseñadores que son más anárticos al final se pierda un poco en tanto elemento en el orden de un libro de estilo pero a lo mejor por ejemplo me gusta porque tienen la facilidad de yo como diseñador definir que quiero exactamente sin que nadie a lo mejor esté no me diga y no sé si ya puedes definirlo mira aquí lo tienes creo el texto con el joven creo no puede ser no esto es porque está duplicado el lápiz no no ah bueno si el puto pero solo te da la opción de el que exactamente ¿En la navegación de aquí arriba te refieres? En el menú El menú puede editarlo pero directamente ya aquí Es decir, ya tienes que irte a editar la plantilla ¿En la navegación tiene que ser el plazo? ¿Ah, bien, ahí está? Sí Ahí se puede Ahí está ¿Qué no lo veo por allá? Ahí está Ahí está Si está Si no recuerdo más sé que están tocando sé que están tocando cosas de los botones Además lo tienes Tendrá que ser Sí, sí, sí Por eso digo Es que recuerdo haber leído algo de que estaban tocando los botones pero no Entonces porque es que todo esto que has comentado ya me suena de haberlo leído pero no a lo mejor no está en el que va bien el plugin pero sé que está en el que es cuestión de tiempo Pensad que a ver ahora mismo el objetivo de Gutenberg como plugin es normalizar todos los elementos para que todos tengan todas las mismas cosas Entonces ahora mismo es cuestión de tiempo que que todo tenga todo lo que tiene que tener pero lo mismo que las imágenes cuando hagas en Google o sea al final todos los elementos que puedas tener los enlaces pasan a lo mismo yo creo que es Es que al final son cosas muy básicas por ejemplo algo tan tonto como dar un bordeado todas las imágenes si quiero hacerse lo en la página tengo que ir imagen por imagen eso ya está también arreglado no sé es que eso lo leí en el día de hoy y el tique porque alguien lo había dicho y estaban pues estaban hablando de que tenían que reprogramar todo el tema del bloque de galería o el tema de los anidados no sé qué y alguien estaba hablando de justo eso de que se pudiera hacer en todas en algunas en no sé qué y había al final hay muchas cosas que están en ello yo creo que eso al final cuando acabe la fase 3 todas las cosas pendientes de de hecho de hecho en wordpress con el con el clase 5 nosotros hemos probado por ejemplo el tema de crear los patrones de los botones y si es verdad que bueno que te soluciona pero es que al final lo estás viendo mejor y lo estás administrando de una forma mucho primero más visual y segundo mucho más fácil para luego la gente que pueda ir tocando y podáis añadiendo no si 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 se veía código no se compara visualmente pero que todo es una falta de 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 lo cual dedicamos a hacerlo en el torno de revolución y con la producción hay que ir replicando a mano en ambos si si No me voy a llevar a la salada. No, 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 no. Me explica el planning del simple de los clientes. ¿Qué haces? ¿Cómo acabas? O sea, cuando tú haces un... A ver. ¿Cómo se lleva esto? ¿Trabajas en destapos? Yo creo que se lo lleva a la producir. Eso es lo que quisiera decirte. Pues ya me pierdo. Vale. Lo que hacemos nosotros es hacer un beta. En el sistema pago, ingerir a la página y luego cuando hay que inmigrarlo se ingerirá. Y cuando hay cambios parciales, ¿cómo se va a corregir? ¿La forma es la receta en la descripción? ¿Tú tienes que echar a una excepción para nosotros tienes que meter un plugin de receta o lo que sea? Solamente. De la resta, normalmente, dependiendo de la página, la signo era donde hace un esteril. Una página excepción, que tú haces tu prueba y luego la haces. A ver. La forma oficial es... ¿La oficial? Sí. Porque estás hablando de staging y cosas. O sea, la forma oficial que recomiendan... Yo, por ejemplo, que es como trabajan estos dos clientes que he comentado antes. Entonces, nosotros tenemos tres entornos, ¿vale? A ellos, obviamente, les dejo desarrollo. Entonces, ellos hacen todos los cambios visuales en desarrollo. Obviamente, no hay... No están los contenidos, es decir, no están todas las páginas y demás. O a veces hacemos un plot de pro porque van a rehacer un montón de cosas. Pero cuando empiezan de cero, ellos cogen un WordPress nativo, o sea, lo que viene. Con el 24, 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 con el 24. Y hacen todos los cambios. Te hacen esto. Te diseñan colores, te hacen las paletas de colores, te crean las plantillas, te crean los... Los bloques reutilizables, los patrones, todo, lo dejan ahí. Cuando esa web está, incluso, si ya estamos hablando de rehacer la web entera, mete todos los contenidos, mete todo. Entonces, cuando tú lo tienes, hay un plugin que se llama... Blog Theme. Create Blog Theme. Create Blog Theme. Y entonces, es un plugin, te vas a la opción donde está, y te dice, ¿quieres coger todo lo que hay ahora y crear un zip con el nombre del tema que tú quieras? Y tú coges, partiendo del 24, por ejemplo, y te creas el tema Javier. ¿Vale? Y eso te crea el Javier.Zip, y ese tema es el que tú puedes subir a producción. En este caso, solo subes, se apetece tú. Si quisieras mirar los contenidos, hazme un exportable de contenidos. No va a ser nadie. Es que iba... De hecho, ese plugin es con el que ahora puedes hacer tema hijo, puede hacer un clon de tema, puede hacer... ¿Tienes que ese plugin? Es que es la que está ahí. Eso es. Todo eso lo puedes hacer. Va a declarar un hijo, va a declarar el mismo y crear otra parte. Claro, pero es un momento dado. Tengo aquí mi tema ya hecho. Me da menos el zip, lo subes, venga, la promoción ahora pasa el tiempo y viene un cambio de botón. Eso, yo iba a hacer una pregunta porque el otro día eso lo decía Jesús que lo descubrí de puto rebote. Pero, claro, cosa que nos ha pasado. Hace un mes me dice este cliente, oye, hay que cambiar el opción de página el 2022 por el 2024. Y entonces, claro, yo cogí el... Bueno, y aparte, visualmente no estaba bien porque habían dejado unos espacios ahí, una cosa de estas mierdas que eran entregadas. Total, que cogí, entro, me voy al... Lo que ha hecho, lo que ha hecho él. Me he ido a la plantilla del footer, me he ido allí, he cambiado todo, he cambiado la fecha y tal. Y entonces, venía a guardar mis santas pastuas. Y entonces, hace una semana, me vienen y me dicen, oye, que hemos cambiado más cosas, hemos rehecho todo el pie de paja. Ahí llevas el tema nuevo, la nueva versión, la 003. ¿Vale? Claro, me lo dan. Y entonces la pongo y no se ven y me dicen, oye, que no se ven los cambios. Claro, te dan un tema nuevo que viene con un pie nuevo y los cambios no se ven. Y el tema estaba bien subido. Porque claro, lo primero que hice fue, oye, espérate, acabé pidiéndoles una nueva versión del tema porque no sabíamos muy bien qué era lo que estaba pasando. Le dije, bueno, genera bien otro zip con la nueva versión que tú compruebes y luego lo subimos y se quedó sin funcionar. Entonces, claro, cuando alguien modifica una plantilla, esa información se guarda en la base de datos. ¿Vale? Es decir, hay un tipo de contenido nuevo que es template, que por ejemplo, en este caso, todo el footer, que sería el footer HTML que vendría en la plantilla, estaba a guardar la base de datos. Y ese, por defecto, prima sobre el que viene en los contenidos. Entonces, si alguien te cambia el footer, tú no lo ves. Pero la pregunta fue, ¿y cómo coño vuelvo a poner la plantilla por defecto? Y ahora, como no lo encontraba, dije, voy a buscar en toda la base de datos, en el tipo template, voy a buscar 2022. Hasta aquí, entonces, vi que estaba guardado ahí, dije, esto estaba guardado en la base de datos, tiene que haber una forma de resetar esto. Es decir, claro, no voy a entrar ahí a guardarlo a mano. No sé si os habéis encontrado en esa situación. Ahora, yo ya más o menos sé hacerlo, pero no sé si tú te has encontrado en esa situación. Yo también, ¿y cómo te apaña? Vale, se apaña. Claro, no sé si la vida ha cambiado alguna cosa. La frase apañar. Sí, no. En el tics... Se apaña, se apaña es... Pruébalo, vamos a probarlo. Si te vas al editor, a los... Bueno, hemos creado un sitio en Multisite. No. Si quieres pichar. No, lo digo porque... No, no, sí, sí, pero aparte. Tienes blocking, auditing, block... O sea, los principales blocking que hay en el mercado. Si quieres pichar, ahí tenemos... No, es como el de Apple, ¿verdad? No, el de Apple, ¿verdad? No, el de Apple, es clásico. O sea, si te vas... O sea, si te vas... O sea, si te vas al editor, te vas a la plantilla original... ¿Alguien le hay dos sitios, tres feras? Sí. Entonces, no sé si David has cambiado a lo mejor algo del footer o alguna cosa. O ahora, por ejemplo, habéis cambiado la... No, no, no sé. O da igual, puedes probar algo del footer. Bueno, claro, es que no lo vamos a... Una cualquiera. Bueno, sí, sí, te lo podemos hacer. Y cambios a lo del footer, pues no sé si pone algo de la fecha, por ejemplo, y cambia la fecha. Lo voy a poner aquí. Yo qué sé. Lo voy a poner aquí, sí, no. Vale, entonces, si te vas a... ¿Va a guardar? ¿Va a guardar? ¿Sí o no? Sí. Vale. A ver si me acuerdo de esto, lo dice los de orina de puta casualidad. No, por ejemplo. Para no me voy a volver. Si te vas... ¿A la...? No, no sé por qué no se me guarda. No, 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 da igual. Si el tema... Esto ahora ya está guardado en la base de datos. ¿Vale? Entonces, claro, si te vas a la parte de... No, no. Si lo que cambies una cosa... Sí, pero es que no se me activa. No, no se me activa. Esto me pasa a mí y es un problema del... Controla al superviven. Del Gutenberg. No, no, es un problema del Gutenberg que choca con algo. No. En teoría, si te vas ahí a donde está el símbolo de la herramienta... Sí. ¿Vale? Ahí hay un sitio... No, no sé. Abarto de... En algún sitio de estos, hay un sitio que sale un botón que pone resetear o recargar con lo que hay en el tema original. No mostramos, por favor. Mira. No, estaba, estaba en... No, sé que está por ahí, ¿eh? O sea, que lo acabaréis encontrando en algún momento, pero yo lo encontré de... No, esto es del... No, tiene que ser en la... En la pantalla anterior. Sí, en la otra. ¿Dónde están las plantillas y demás? No, a ver. ¿Tengo que ver? ¿Tiene que ser en una plantilla? ¿Un pie o algo de eso? No, ahí. Sí, no, 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 no. Pero bueno, está ahí. O sea, si es que en esta pantalla de donde se ve... No, ya es que aquí estoy en la de David. Si no, vamos aquí... Sí, ahí está cambiado. No, eso tiene que ser en el contraste, en el icono del contraste. Pero aquí tienen los tilos. No, estos son los estilos. No, pues entonces... No, en la de... No, en la del centro. Ahí... No. Aquí hay tapadores. La plantilla... Hostia, yo sé que lo encontré. No me acuerdo con... Pero está por ahí, ¿eh? Yo voy a votar que está seleccionando el bloque y la otra la tres puntitos. O sea, seleccionando... No, 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 no. Está en la parte de la... Es que no hay página y en los puntitos. Bueno, pero por ese caso está en los dos. No, está en la parte de... De la derecha. Dale. No, no, no. ¿Está limitado de guardar cambios que ha salido antes? Sí, sí. Es en la... Es en la del centro. Y a ver si está mejor la columna. Es en esa. ¿La van a poner? Bueno, así como va a estar todo el día, ¿eh? ¿Ese o no es algo de... ¿Está ahí o está ahí? ¿Seguro o está ahí? Era como hacer una plantilla. Venga. A ver. En la plantilla simplemente es darle al... Al más. Dale, por ejemplo, a la plantilla. Cuando queramos que se muestre. Por ejemplo, en el aviso de gas. Y aquí directamente podemos cargar el patrón que tenemos con los diferentes elementos. O si queramos, crearlo nosotros. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale algo así? No. Párate en el medio. Vale. Ahí está. No se escribe la página, la cabecera. No se puede caer. Uf, que también te ha llegado. También te ha venido a ver lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene un poco lo de 2022. Eh... ¿Te digo? No. ¿Han echado la pantalla que me quiero loco? Es que, mira, la tontería de 2020, pero a poco está llamando. Sí. No puedo usar PHP como sencillo para quitarlo que se automatice todo el baño. Esa es otra gran pega que le vea a este punto. No, va a quitar un short code y un PHP en sí. ¿Se puede? Va a quitar un short code. Un short code. Ah, es la por el punto de un PHP con el DS y los datos short code. ¿Puedo crear un bloque? El short code. Yo tengo experiencia de que no cumpliera bien todo el sitio. Yo lo he dicho a pasar un bloque. Un bloque que se da tanera. Sí. Pero los bloques no se quedan en el caso. ¿Puedes dejarlo ahí? Sí. Lo que lo he visto, el código de... Lo que lo he visto, el blog y el resultado así está... Es decir, ya... Sí. Pero después de... Tiene una propiedad que se llama Render, si no me equivoco. Que te habla de leer, lo que te suelto es el IPHP. Ah, como dices, ahora... O sea, tú de un short code puedes que te rendir y te... Claro. Un short code lo puedes convertir en un bloque. Sí, está claro. O mejor dicho, un bloque. Ya, pero... Bueno, sí, me tienes un short code históricamente. Sí, sí, va a ver si tú. Tenías un short code, lo puedes convertir a bloque. Fácil. Fácil. Sí, porque tenés el Render, como dices, ¿verdad? Por eso es que al final, con el mismo código que tenías antes, lo metes dentro de la base del bloque... Lo que pasa es que sí que tiene un poco de hilo. Con el personal bloque no lo había, pero bueno, eso ya... Lo que estoy viendo es lo de... Lo que estoy viendo es lo de... Lo que estoy viendo es lo de... Es lo de, lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Precisamente eso es poco dinámico. No, lo... O sea, la PhilSapi no hace esto. seguramente habrá algún bloque o habrá algún plugin que añade un bloque que es el bloque de ahí yo, si no era vosotros, me estaría dando dedos que ya para sacar el bloque seguro que lo ha hecho ojoño, ubícalo tú que tienes tú que tienes tú que tienes mano larga tú que te vas a saltar la cola queremos saber una de dos semanas ya, eh dos semanas este daba un plan bueno, lo que sí ya es momento de hacer un poco de jueguecito se admiten solo 10 en la sala, así que si hacéis equipo y demás, pues estaría más chulito la verdad si ha metido directamente y pone el cajú en el buscador nada más que meterle el código y listo o sea, lo ponemos más grandecillo hostia, abajo está ahí un ente espera, espera, espera no directamente pones cajú y ya te sale para meter el lo del fondo también puede jugar ya está ¿estamos? no es cariño de toda esta gente ¿listo? venga vamos al lío ¿cuál no? es un apartado del editor de sitio de blog 5 está facilita vamos a empezar flojo olé muy bien ¿habéis estado atento entonces? ¿quién ha sido el que quedaba? ¿quién ha fallado? de eso creo que no se puede ver ¿verdad de lo falso? la principal ventaja frente a Classic Theme es que todos los Page Builder están adaptados queda todavía uno por votar olé pues yo lo he hecho antes en la agencia y hay gente que no lo ha sabido esto lo hemos visto al principio con un gráfico muy bonito que he preparado y es muy bien mira va ganando pero es que sube la puntuación si lo responde el más rápido de todos también eso también suma solo puedes limitar tu web a usar cuatro plantillas que todavía alguien parece que al final podemos crear tantas plantillas como queramos y no depende simplemente del home, pay, blog y entradas son las que más se suelen utilizar pero luego cada uno tiene su web con distintas necesidades pero para el final es que tengo emoción que no se puede editar en el apartado del estilo sin capacidad de los botones y en la realidad al final es por la coña quedan dos personas todo el resto si lo hemos visto Luis ha bajado un poco no, no, no viene imparcial y vamos para la última la definitiva esta es muy fácil y es cuestión de velocidad me ha quedado una persona lo tenía que haber hecho ahora me estoy dando cuenta de que es decir, los patrones podemos crear nosotros las carpetas donde queremos que estén es decir, si queremos editar los patrones que estén dentro de los servicios creamos una carpeta que ponga servicios directamente añadimos carpeta y ahora es quien ha ganado tercero Omar ¿Quién es Omar? ¿Quién es Omar? ¿Quién es Omar? ¡Tienes Omar! ¡Tienes Omar! ¿Te imaginas que nos... ¡Eeeeh! 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 bueno pues hasta aquí y nada que espero que siga avanzando como que hasta los reyes magos porque todos los page builders se adapten porque a mí me viene genial hacerlo con general de blog por todas las acciones que te da y que esto sólo es el comienzo de algo que pueda ser muy chulo para toda la comunidad de la gente que trabaja en wordpress así que nada esperaremos a ver cómo vanza y cómo sigue todo así que muchas gracias a todos por estar aquí en mi primera mitad así que sean que sean muchas más